¡Órale pues! Saluditos para toda la racita de la meseta tarasca, de todas partes de Cocucho, de Ocumillo bueno en total de todas partes de la región porépecha ¡Órale pues! Les vamos a dedicar esta pirecua una pirecua bien bonita que grabó Grupo Legado Imperial de Pablo Vicente ¡Órale pues! Vamos a mandar unos saludos para mi compa Víctor González de Lías hasta Nueva Jersey y también saluditos a la gente de Pensilvania y hasta California, aquí en Florida ¡Órale pues! Y dice más o menos así ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!